Detienen a dos presuntos delincuentes tras una persecución policial en el sector de Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Ambos tenían armas en su poder y estarían implicados en robos a personas y en buses de transportes urbanos. Uno de los sujetos pidió disculpas luego de ser detenido. Veamos. A mi madre le pido perdón, que me perdonen por lo que estoy haciendo. Estoy cometiendo un error y ahora me toca pagar las consecuencias. Arrepentido se mostró este ciudadano luego de ser capturado por agentes policiales que realizaban un patrullaje preventivo en el sector de Bastión Popular, bloque 10, al norte de Guayaquil. Y notaron que los dos sujetos tenían una actitud sospechosa por lo que fueron tras ellos, pero se resistieron. Por lo que se produce una pequeña persecución a pie, logrando la detención de dos sujetos en cuyo poder en cada uno se encontraban un arma de fuego tipo revolver, calibre 22 con munición cada una y un cuchillo. Los vinculan con denuncias de varios ciudadanos sobre robos en esa zona. Siendo acosados por varios sujetos a pie robándoles de las paradas de los buses, cuyos nombres son Rogel Heredia Anthony Bismarck, de 19 años, y Morgan García Rogelio Manuel, de 24 años de edad. Tras verse en apuros con los agentes del orden, uno de los detenidos se rompió en llanto y pedía ayuda. Seguramente querían no trabajar, pero nadie nos dio la mano, nadie nos apoyó. Y siempre nos falta una esquina que te dice vamos a robar. En todo caso, ambos fueron trasladados hasta la fiscalía para que las autoridades pertinentes decidan cómo proceder. Informo Adriana Peralta. Tío, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos, José Luis? Quería trabajar, pero que nadie le dio ayuda. Claro, y si a alguien una vez se le ofrecen que tienen que robar y ya, pues no tienen que robar, pero le pido disculpas. Tío, ¿qué pasó, tío? Hasta yo estoy admirado, no sé qué pasó. El hecho de que no tengas trabajo, pues hay muchísima gente sin trabajo. Claro, pues. Y todos se tiran entonces al robo. Entonces robemos todos y todos. Robemos todos y después ponemos cara y yo nos fui y pedimos disculpas. Y ya está, y nos lo robamos. No pasaba nada. ¿Cómo cuando estaba con la pistola en la mano? Ahí no pensaste. Y le dice a la gente, dame la plata o te reviento la cabeza. Dame y le paro la mano. Y el golpe. Y el golpe. Y se ponen de la mamá y la abuelita hasta el perro. Y el disparo. Y claro. Y si lo mata. Y si lo mata. También me arrepentí. Y qué herido. Me arrepiento. La persona herida ya no puede trabajar. Pido disculpas. ¿Ah? Pido disculpas. Ese es el problema. Ya, pues. Hay disculpas y disculpas. Antes de dedicarte al robo, piensa que estás joven y que puedes trabajar aunque sea lavando carros, mi hijito. Aunque sea lavando carros. Yo les decía el otro día que es un fastidio y todos lo hemos dicho. Estos que tiran agua al parabrisa y a las bravas. Porque hay unos patanes que a las bravas desde lejos te tiran el agua. Y si uno le dice no. Claro. Desde lejos te van haciendo. Sí. Y te golpean el carro. Claro. Y ahora es hecho costumbre. Tengo dos casos. Dos casos he visto. Y lo voy a decir porque lo he visto y lo he vivido. Aquí en esta calle del... A ver. La primera calle que entra a la alborada. Donde está una gasolinera. Que está un banco ahí. Y pasa de largo hasta arriba. ¿Cómo se llama? La avenida principal que va a la alborada. La avenida de aquí afuera. ¿Cómo se llama la del perico? Que va para arriba. Benjamín Carrión. Benjamín Carrión. En esa calle al tope con la... Incidro Ayora. En esa calle. Está un peladito. Parece Beneco. Parece... Parece chamo. Oiga. Echó agua. Me echó agua el parabrisa. Yo no me había dado cuenta porque estaba en roja. Alguien me llamó a ver quién era. Digo, no puedo contestar porque... Benjamín Carrión. Bueno, mírale por ahí. Ya. Ya. Le echó agua y cuando lo veo, le digo, no, 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 no. Oiga, el muchacho dice, ya, disculpe, dice. Cogió un trapo, secó, donde había mojado. Disculpe, dice el señor. Está bien. Oiga, yo me quedé... Guau. Me fui... Bajó el dinero usted y le dio un dólar. Espérese un ratito, bombón. No lo hice. Ese fue mi error. Me cogió la verde y me fui. Regresé a los dos días a buscarlo. Porque tenía cargo de conciencia. Claro, sí. Tenía cargo de conciencia. Así es, así es. Y lo busqué y le di un dólar. Le dije, ¿sabes qué? Tu actitud es... Aquí, rara. Nunca me ha pasado. Tóme ese dólarito pelado. Úsalo en algo positivo. El señor dice, es para alimentarme y tengo familia. Ok. Toma, hermano. Y cuando pase por aquí, te voy a dar tu dólarito. No me limpies el vidrio, gracias. Hay casos y casos. Esa actitud deben adoptar los nuestros. Oh, sí. Estos muchachos nuestros que andan, que son bravos, y que cargan un clavo en el otro lado del, 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 ¿cómo se llama? Del palo ese. Y, de hecho, los locos se van rayando el carro. De bravo. Lo he visto. Sí, yo también lo he visto. A mí me rayaron el capó. A ver, ¿te das cuenta? Lo he visto, así que no es que es cuento, lo he visto. Mi querido Hugo, hay unos chiquitos, ya niños. Sí, sí. Pero ya tienen el léxico, ya tienen el idioma. Cuando tú le dices, no, no, eres una miserable. Así dice, así es, sí. Eres una miserable afrentosa, a la que no te choque más allá. Así es. Te desean la muerte. Y si eres mujer y estás sola. Claro. Lo he visto, como hacen con señoras, a veces un poco, ya mayores, que andan manejando. Y desde la madre para arriba y para abajo. Vieja y tal y cual. Así es. Como no se puede bajar. Y si uno se baja como varón. Y si eres conocido, te dan. Te caen en gajo. Claro. Con todo lo que pueden y tienen. Porque ya tienen una banda. Es una banda. Es una banda. Tienen una bandota. Es una banda de delincuentes. Yo no estoy en contra de las personas que se la rebusquen por ahí. Está bien. Pero no tenemos nosotros la culpa de lo que están viviendo. Yo me he encontrado de este tipo de muchachos ya con dos. Y los dos son extranjeros. O sea, quiere decir que los nuestros son una lacra. Una lacra. Que a las bravas... Y hay unos grandotes que te echan desde acá el agua así. Y uno le dice, no, no. Aunque no son todos. Aunque no son todos, como todos sabemos, mi querido. Así es. Hay uno que saca en la cara, es verdad. Salvajes. No compartimos la forma actual. Ojalá que esté arrepentido de verdad. Ojalá se arrepienta de verdad y no incurra nuevamente en el tema. Ojalá, Dios quiere. Que no lo repita. Le pide que esté arrepentido de verdad, que busque trabajo y no repite ese tema. Juguito. Sería importante. José Luis. Le pide perdón a la madre. Yo quisiera tener a la madre y que ella con su corazón de madre diga, ¿Qué le ha hecho a este muchacho para que él se sienta culpable, que le pide perdón a la mamá? ¿Qué le hiciste el día anterior? Claro. Estas pobres madres ahora están sufriendo. Sufren en momo. O bueno, vaya por el mercado que estamos en nueve, mijo. Vaya por cualquiera de los mercados y cargue una canasta que ahí se va a ganar uno. No, no, no. De estimado.